¡Qué bueno que sí viniste! No podía creer que en serio estuvieras aquí. Te morías de ganas porque en serio estuviera aquí. Esto es tuyo. Me parece injusto que me lo devuelvas. ¿Por qué? Debemos ser leales a lo que vivimos, ¿no? Pónmelo. ¿Qué ocurrió? Ocursimos tú y yo. No hay un solo día que se me olvide. No debí haber venido. Te morías de ganas de ganar. Yo también quería que vinieras. No lo vi, por favor. Me encanta que no suene mi nombre en tu boca. A ver, no va a pasar nada hoy, ¿eh? ¿No va a pasar nada hoy? No. Tengo derecho a curarme de ti, ¿no? ¿Y a mí quién me cura de ti? El dinero, supongo. El lujo, la fama. No me subestimes, Alejandro. Solo soy realista. Y por favor, no te lo vuelvas a quitar. Cállate. Péparla, no hay. Péparla, por favor. Péparla. Esto nunca debió pasar. Nos merecíamos una despedida. Y esto no es una despedida. Es mucho más peligroso. No, no es tan peligroso. Me voy a ir a España pronto, ya no me vas a ver. Entonces, ¿la reconciliaste con Héctor? Es una mala broma. ¿Con Lucas, entonces? No. Lucas ya es parte de mi pasado. Me voy sola. ¿En serio? Ajá. Mientras más lejos esté de tu bebé y tu nuevo matrimonio, mejor para mí. Me va a doler menos. Sí. Todo pudo ser tan distinto. Ya sé. Lo arruiné todo, ¿verdad? Soy una estúpida. Debo irme. Alejandro. Que sepas que eres el amor de mi vida. Te amo. Y nunca voy a amar a otro hombre como te amo a mí. Te vayas. Te amo. Te amo. ¡Gracias!